¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Yo soy Valkiria para los que no me conozcan y antes de comenzar con este video quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campanita de las notificaciones para que cada vez que yo suba un video, YouTube les mande una notificación y puedan ver todos, 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 todos mis videos. Y también tengo Instagram, Facebook, TikTok. Si quieren seguirme por allá les dejo el enlace en la cajita de descripción. Y como pueden ver hoy estoy acompañada de mis hermosas plantas. Tengo varias plantitas y al ratito les muestro cada una. En este video quiero intentar hacer un macetero de cemento. Tengo esta plantita aquí en agua que quiero ponerlo en un macetero. Entonces quiero intentar hacerlo yo con cemento. Entonces le pedí a mi esposo que me consiguiera cemento especial para hacer maceteros. Y me trajo esta bolsita que tengo aquí de cemento y me dijo que este funciona. Entonces vamos a ver cómo sale. Y si quieren ver cómo me va a quedar este macetero sigan viendo este video. Miren amigos ya puse el cemento en este como moldecito. Era un macetero de plástico. Entonces puse esto porque no tenía otra cosa para darle la formita. Entonces voy a dejarlo aquí hasta que esté duro para poder... voy a ver si puedo quitar esto. Y les voy a mostrar cómo se mira. Miren amigos y al final así quedaron los dos maceteros. Entonces hice dos. Este me quedó más bonito que este. Este la cosa que le puse aquí no salía y entonces le tuve que abrir un hoyo aquí y empuje el moldecito que estaba aquí. Entonces después lo rellene con este cemento y así quedó. Entonces ahorita los voy a pintar y les voy a mostrar cómo se ven después de pintarlos. ¡Gracias! 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 Miren amigos ya lo pinté. Está todavía un poquito fresco de arriba. El otro está todavía muy fresco. Pero voy a intentar decorarlo con esto que tengo. Y aquí tengo el silicón. Entonces vamos a ver qué tal queda. Miren amigos así quedó en mi macetero. Le truené a poner eso. Y así se mira. Y el otro. Este se ve todo raro. Pero ya lo terminé. Y aquí tengo las plantitas. Este. Y ayer fuimos a comprar este otro que voy a poner aquí. Entonces voy a ir a conseguir tierra y les voy a mostrar cómo queda. Terminado. Miren amigos así quedaron las plantitas en los maceteros. Aquí están los dos. Y así es como se ven. Miren amigos esta es una de mis plantitas. Esta es como una malanga. Es bien bonito y me gusta mucho. Y también tengo este otro que ya mostré en uno de mis videos. Este es un cactus muy especial porque es un regalo de la abuelita de Alex. Y también porque florece solamente en invierno. Y aquí hay otros dos cactus. Y estas dos plantitas nuevas que tengo ahora. Son muy bonitas. Y también tengo este que me gusta muchísimo. Solo son hojas. Siempre tiene tres o cuatro. Pero no más de eso. Y este otro que fue un regalo de mi suegra. Que me lo dio que estaba bien pequeño y ya está grande ahora. Y me gusta muchísimo. Y este otro que me lo compró Alex. Es así. De esos que se enredan. Y ya está bien grande. Y bueno amigos. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Díganme en los comentarios del 1 al 10. ¿Cuánto le dan a mis maldeteros? Espero que todos tengan una feliz semana. Les mando muchos abrazos y muchas bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Adiós.